Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús, llamando a la gente, les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre Puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender esta parábola No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo Porque eso no va al corazón sino al vientre Y después se elimina en lugares retirados Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Porque es del interior, del corazón de los hombres Desde donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños La deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Este evangelio Más claro que este evangelio Solamente el agua Ya es ahí se llena de allá Bueno Primero el Señor nos llama luego la atención ¿Verdad? Ya rabelé y parlante Le hay micrófonos ahí Péngan tu ponaje Péngan tu ponaje Péngan tu ponaje Repite Insiste Insiste Y entiéndanlo bien Entiéndanlo bien La comprensión Y aquí Jesús entonces insiste Y nos dice Aquí se lo presenta Dice como una parábola Pero dice Ninguna cosa externa que entra en el hombre lo hace impuro Sino que aquello que sale del corazón A cierto gobierno Y después entonces al final De esta comparación Cuando comienza a explicarle A los discípulos Entonces les dice muy claro Lo que sale del hombre Es lo que lo hace impuro Y comienza a decir No por eso les digo Es demasiado claro Es del interior Del corazón De los hombres De donde provienen Primero te pone Las malas intenciones Queridos amigos Ya calcula Miquena Ovea Ya maña Miquena Lleva a ser yo que Recuerda como estamos nosotros Con nuestras intenciones Que intención tenemos Cual es nuestra intención Hacia donde estamos apuntando La intencionalidad Queridos amigos Y esto es muy difícil Porque Como yo puedo saber tu intención Yo más o menos puedo Descifrar Más o menos puedo entender ¿Verdad? Pero Nunca voy a poder A saber Si verdaderamente Esa fue tu intención ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque la intención Es lo más profundo ¿Viste? Cuando el Señor dice Es del interior del hombre Lo que verdaderamente Salen las malas acciones Y las malas intenciones Tu intención ¿Qué es lo que quisiste hacer? ¿Con qué intención Lo estás haciendo? ¿Con qué intención Lo hiciste? Alguna vez Se coñan De ella Lleva a ñaña Defiende No, no era mi intención No era mi intención No era mi intención ¿Verdad? Bueno No sé Yo Como les dije No puedo juzgar eso Pero si ante el Señor Se coñan de Yara y Keina Como dice Esa espada de doble filo Que entra en el tuétano Del hombre Es decir El Señor Es crudiña Y lee todas nuestras intenciones Lo más profundo Primera cosita entonces Segundo Lo que dice el Señor Las fornicaciones Muy once Landejo Ya vea Ella puede ir a un acto De fornicación Se ponen de Viene muy de acuerdo De calcular De pensar Entonces Viene muy de acuerdo Entonces te das cuenta Esa es tu intención Esa es la intención Que nosotros tramamos Que nosotros organizamos Ya yo topada Veora Ya puta Vamos Ya hasta Pepe Ya hasta Vamos Ya mota Vida Peisa Entienden Entonces aquí Te está hablando Profundamente De que eso sale ¿Dónde? Hay Neacaño se ve De lo que vos Estás elucurando De lo que vos Estás pensando De lo que vos Estás organizando Tu agenda De lo que vos Estás organizando De acuerdo A lo que querés hacer ¿Verdad? Y entonces por eso Dice Eso de dónde sale Dice Del interior del hombre Las fornicaciones Los robos Los robos Ay Jesús Mío Dios mío Los robos Estamos Hasta diría yo Podridos De escuchar Tantos robos Y no me refiero Y no me refiero A los robos De los motochorros Que esto que es celular Que pega Oye Mía 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 La televisión No pasa Mía La televisión Que gusta Mía Que robo Que esto Que asalto Mía Oye Ya es ahí Esa es nuestra realidad Pero nadie pasa Esos robos Que hacen Los grandes Cabecillas Diría yo Los grandes Cómo nos roban Cómo nos roban Quién pasa eso Por la televisión Y eso sí Hay que pasar Porque un mía La verdadera Lo robo Robo al Estado Robo a las instituciones Robo al pueblo Robo a la gente Robo a los niños Robo a la educación Robo a la justicia Robo a la hermana Estos son los veraderos Robos querido hermano ¿Quién pasa eso? Nadie ¿Por qué? Porque todos son Acallados Con la platita De ese mismo robo ¿Entienden? Entonces nadie publica Nadie dice nada Y si se publica Es porque seguramente Que hay algún intereses Que ese que está publicando No pudo hacer Cuando se le dio La oportunidad A él para robar Entonces Publica Entonces 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 Así Estamos Y entonces Esto dice el Señor Queridos amigos Dice Esto sale del interior Los robos Están bien pensados No piensen Que los robos Se hace así Ay Me vino nomás Eso Esos son Robos Bien Bien maquinados Bien maquinados Bien organizados Los homicidios La misma cosa Los adulterios La avaricia La maldad Los engaños Bueno Y así Las deshonestidades Pele Yer 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 Pero esa lista Nomás lean Queridos hermanos Leamos 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 Y vamos a pensar Verdad Así como el Señor Nos está diciendo Todas estas cosas malas Proceden del interior Del hombre Y son Las que verdaderamente Manchan Al hombre Pidamos que el Señor Nos libere De todos estos males Seamos honestos Ante el Señor Seamos verdaderos cristianos Que así sea Que así sea Amén Amén Amén